Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Plumil Espada. Bienvenidos a otra reseña de clásicos. Bienvenidos al Hombre de Fuego, por Emilio Salgari. El Hombre de Fuego es un libro muy poco conocido. Está poco conocido, que de hecho ni el chat GPT lo conocía, y esto lo he comprobado. Así que bueno, pero es un libro que me gustó bastante. Emilio Salgari, de mis autores clásicos, es de mis preferidos. Y la verdad que, bueno, me encantan sus libros, sus libros de acción y de aventuras. Y este también entraría en esta temática, ¿no? El Hombre de Fuego, ¿de qué va? Bueno, pues esto trata sobre todo de los caníbales de Brasil. De las tribus caníbales salvajes de Brasil y del Amazonas, ¿vale? De exploración en el Amazonas, es de lo que trata. Es un libro de acción y de aventuras. Los protagonistas son dos portugueses, Álvaro y García. Dos portugueses que en una exploración, ya desde el principio están atrapados allí en Brasil. Por ejemplo, en alguna expedición se han quedado atrás, se han quedado prisioneros de una tribu de estas de indios salvajes de por allí, que son tribus pues muy fieras, muy guerreras y son caníbales, ¿vale? Y muy salvajes. Entonces tienen que intentar arreglárselas para escapar, arreglárselas para ir a través del Amazonas, lidiar con tribus salvajes, tribus de caníbales que quieren pasarlos por la parrilla, lidiar con animales salvajes, con fieras, jaguares, reptiles, todas estas cosas bonitas que nos encontramos en el Amazonas, ¿no? Y bueno, pues es un libro sobre todo de acción y de aventuras. El argumento realmente es así porque es simple, es un libro que no es excesivamente largo, es más o menos simple y el argumento es así. El encanto pues es sobre todo las escenas de lucha, las escenas de acción, esto es muy salgariano, ¿no? De este escritor, las escenas de acción muy sangrientas, muy intensas, están bastante bien. También cómo se nos narran las costumbres de esas tribus amazónicas, ¿no? De esas tribus salvajes, de esas tribus caníbales, ese salvajismo, cómo se nos narra de forma bastante realista y bastante interesante. Y luego también esa visión del colonialismo propio de la época de Emilio Salgari, pues que nos presenta eso en el Amazonas como una especie de mundo místico, de, sí, como si fuera algo mágico, místico, una naturaleza salvaje indomable que el hombre blanco colonizador tiene que conquistar, ¿no? Estas visiones del siglo XIX y de la época del colonialismo. Y bueno, pues sí, hay una visión muy exagerada de lo que es la naturaleza salvaje, la naturaleza hostil que tiene que ser domada por el hombre blanco, de lo que son los animales salvajes, ¿no? Los animales salvajes son exageradamente fieros a veces, ¿no? Parece que son psicópatas más que un animal. Y bueno, pues esa visión de la jungla inconquistable que el noble explorador tiene que colonizar, eso se nos hace mucho hincapié, pero es normal en la literatura de esa época. Y esta narrada, pues eso, ¿no? Solo hay un hilo argumental que es el de estos dos exploradores, Álvaro y García, como ya he dicho, que son dos portugueses. Y bueno, no es un libro complejo, es un libro simple de acción, de aventuras, pero está bastante bien. Está bastante bien y ya he dicho, como ya he dicho, es muy poco conocido, pero de hecho he visto pocas reseñas por ahí, poco contenido sobre este libro y pocos dibujos para poneros en las fotos, pero bueno. Es un libro que recuerdo haber leído que me gustó bastante. Sobre todo os van a gustar, si os gustan las escenas de acción y tal, todo eso está bastante bien. Las escenas de acción, cómo se describen las cosas, las costumbres de los indios amazónicos, eso es lo que me parece a mí más interesante, ¿no? Cómo se nos describen estos indios caníbales, estas tribus, que bueno, son brutales, son salvajes, claro, pero tienen como también sus reglas, ¿no? Entre ellas, entonces, bueno, está bastante bien. Es un libro simple, simple pero efectivo, ¿vale? O sea, es un libro de aventuras, de acción y que está bastante bien. El Hombre de Fuego por Emilio Salgari, que os lo recomiendo. Y otra cosa que os recomiendo es que le deis like al vídeo, os suscribís para más contenido y recordad que dejad los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laprumerespada.es Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.